Hola, soy arroba Paco Saizó y esto es En Pocas Palabras. Creo que estamos en México en la oportunidad de empezar a convertir las redes sociales en herramientas sociales. En un país que está cooptado por los partidos políticos, en los que la gente no tiene representación, en que los partidos políticos cada vez quieren controlarlos más la información, más lo que quieren que nosotros sepamos porque ellos son los dueños del país, o así lo sienten, en el que los políticos no nos responden a nosotros, sino responden a sus propios partidos, en el que no tenemos reelección legislativa, por lo que nadie siente ninguna obligación hacia un ciudadano. Tenemos que nosotros usar estos mecanismos nuevos para poderles exigir algo a cambio del dinero que les pagamos. En cualquier lugar del mundo, un ciudadano organizado levanta una petición, se presenta con su representante y esa información tiene un valor y tiene un peso que los obliga a cambiar de decisiones porque su futuro político depende de las acciones que realicen a favor de los ciudadanos. En México no tenemos ese caso porque todos los diputados y senadores le deben su puesto a su partido y no se lo deben a los ciudadanos. Entonces, nosotros, si juntamos 10.000 firmas y se las vamos a entregar a su oficina, se dan la mera vuelta y las tiran a la basura. Pero si les aventamos 10.000 tuits exhibiéndolos y hablando con ellos y exigiéndoles, casi siempre hemos estado logrando unas respuestas generalmente que han tenido un impacto real. Hace unos años, entre 150 tuiteros lograron tirar un 2% de impuesto a las telecomunicaciones que aplicaba directamente al Internet y hemos ido logrando cosas. En la colonia que yo vivo construyó un cabellón inadecuadamente y duró una semana y lo tuvieron que remover porque la queja social fue lograda desde una cuenta vecinal, aglomeró a todos los vecinos y en un nivel de quejas en una semana se logró lo que antes no se hubiera logrado en muchísimos años. Tenemos servicios que están empezando a funcionar socialmente, que la gente puede acceder, como es el CAS Policía o el SCP Vial, en el que realmente uno reporta un caso y en el momento de que lo sube a la red, al ser un caso público y que está leyendo todo el mundo, las autoridades sí actúan en consecuencia, cosa que no estábamos viendo. Nos falta entender que el Twitter y las redes sociales no nada más son sociales, no nada más en el sentido de interacción con otras personas, sino que tienen un sentido social y que podemos aprovecharlo para ir mejorando esta ciudad y este país. Yo soy Paco Saizó y esto fue En Pocas Palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!